Perritos también. Así que vamos a comenzar con las personas que hemos llamado y ya están en este lado, ¿verdad? Víctor, ahí nos ayuda, por favor, que todo el que pase, que sea de agua fría nada más, que sea de agua fría, el que no sea de otro que ha salido todavía, porque después vamos con ellos. ¿Qué pasó? Ay, no aguanto el calor. Ahí, gracias por la canasta. ¿La canasta dónde va a ser? Aquí, aquí. Vamos a comenzar. Vaya, todos tienen que tener su brazalete, pase, por favor, aquí se la van a entregar a él. O le va a ayudar, es que los que están allá, allá hay muchos. Mónica, no seas huevona, mamá, bajate y llevarte una canasta a las señoras. Por favor, Mónica, por favor. O a las personas que tienen niños en brazos, les vamos a ayudar a llevarla. Y aquí. Por lo tanto, está allá la sombra, lo que van a pasar llevando él. Entonces, espéreme, espéreme. Espéreme, espéreme, espéreme. ¿Qué tijera? Vaya. ¿Ya es todo la primera? Espéreme, espéreme, tijeras. La norma, la de André, andré dejando esta copa de allá. Está bien, está bien, pero no es una tejita más formal. ¿Quiere decir gracias aquí a los que le mandan esto? Bueno. Comida para perros, si quieren que perros están en su casa, pasen allá a recogerla. ¿Y si de alguna vez quieren agradecer? Ah, sí, también ahí está la chica de la cámara. Si quieren agradecer por esta ayuda que ha venido de su comunidad ahora, puede pasar ahí y detenerse un poquito y decirle gracias. Ya habló, la tijera. Le vamos a quitar el brazalete y puede pasar por su canasta. Gracias a los suscriptores de El Salvador 4K. Si quieren agradecer, ahí está la chica, ahí está la muchacha con la cámara. Si quieren agradecer, madre. Ahí pueden pasar. Y si tienen también mascota de la casa, perritos, gatos, ahí también están concentrados. Gracias por la ayuda que nos han dado. Bueno, adiós, pues, don. Gracias, gracias, igualmente. Se logró. Ay, ay, ay. No le vaya a meterla. ¿Quieres agradecer? Sí, gracias, gracias por todo. Bueno, pues, gracias aquí a los suscriptores. Sí, puede agradecer. Si quiere agradecer, madre, aquí estamos. Víber, este nos ha acelerado. Bueno, gracias a los suscriptores, ahí. Bueno, feliz Navidad. No, 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 no. Cuidado. Diana, para ayudar a cargar las canastas, mamá. Pues, puya. Allá va en la fila, ve. Sin miedo. ¿Quién? Yo no entero aquí, ah. ¡Oh, chica, está fuerte! Bueno, igual, feliz Navidad. Sí, mamá. Bueno, feliz Navidad, madre. Lo que yo no le dije, lo dijo la Mónica. Bueno, feliz Navidad. Mávidad, yo le dije yo. Bueno, gracias aquí a los suscriptores. Gracias. Ahí está la cámara también, cuando pase a recibir su canasta, si quiere dar las gracias. Aquí a la cámara. Ahí usted debe dar las gracias a las personas que han hecho posible esta ayuda. Aquí nos están viendo las personas que han hecho posible esta ayuda. Dígale, gracias. 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 Gracias a todos los muchachos. Gracias, gracias. Ahí les vamos a ayudar a llevar. Gracias a los suscriptores. Usted me fue. Bueno. Y también a las personas adultas. Con ella. Muchas gracias, madre. Gracias. No, no es necesario, pero sí no perderlas. Gracias. Feliz Navidad. Si necesita comida para perritos. Bueno, feliz Navidad, madre. Solo diga que tengo perritos. No, gracias. Digo por ella. Bueno, esa sí me llega. Esta alegría quiero yo. Muchas gracias a los suscriptores que nos están viendo. Tengo cachorritos y ahí les van a ayudar. Quiero agradecer, madre. Gracias mucho. Bueno, bueno. Ok, ahora vamos con el resto del caserío. Igualmente. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Eso, feliz Navidad. Purchita. Qué macito. Gracias. Bueno. Todas me van. Gracias, chicas. Se fue. Se fue. Gracias. Bueno. No somos nosotros los que estamos dando esto. Solo aquí los suscriptores que nos están viendo. Vaya, gracias. Gracias a ellos han hecho posible esto, madre. Gracias a todos los suscriptores que nos han apoyado. Gracias. Gracias, suscriptores. Gracias. Se estaba haciendo las calles. Gracias. Gracias, suscriptores de 4K. Diga. Ay, que me fue. Gracias. 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 Yo les doy muchas bendiciones. Gracias. Bendiciones para usted también. Gracias. Bueno. Gracias, Estelita. Perrito. Bueno. Estela, yo te la voy viendo como tres veces ya. Dígame dónde está. Dígame. Gracias a los suscriptores. Eso. Gracias a los suscriptores. Ah, no me dijo gracias. Usted. Madre, y ahí se lo voy a llevar. No la voy a dejar pasar hasta que me le digan gracias, suscriptores de 4K. Eso. Gracias, suscriptores. Dígale. Eso. Este, Melo. No la voy a dejar pasar hasta que me diga eso. Bueno, este, guarde unas para la plaga. ¡Huela, qué cola! Apártela por ahí unas, qué deseo, para todos los que han hablado aquí, unas 100 quizás. Gracias a los suscriptores. Y les de mayo vamos a hacer el llamado. Hay muchísimas gracias. Bueno, voy a la travesada. La vida, por ahí estén. La cortada. Gracias a los suscriptores. Gracias a usted y a todo el personal. Eso. Muchas gracias a los suscriptores. Algo frío. Recuerden que esta ayuda es de parte del secretario, así que ahí está la camarita. No le dejo pasar hasta que me diga gracias. Una sonrisita ahí. Un gracias y una sonrisita para la cámara, para que las personas que hacen llegar a esta ayuda, pues, digan, valió la pena. No le dejo pasar hasta que me diga gracias. No es ese dinero que se junta, no es dinero que sobra, sino que es dinero de gente que tal vez no tiene para despreciar, sino que es de buen corazón y le gusta ayudar. Exacto. Muchas gracias a quien le dejo. No es que sea un dinero de política, no es que sea un dinero sucio, sino que es dinero que personas comunes y corrientes recolectan y se hace posible este tipo de ayudas. Ey, él es chino. Exacto, a veces hasta ellos se quedan sin comer o se quedan sin darle un regalo a sus niños para que ustedes puedan recibir este tipo de ayudas. ¡Buenas las estrellas! ¡Dos abuelas las estrellas! Va que ya llevan como cinco. Muchas gracias a los secretarios. ¡Buenas las estrellas! Se asustó, se cortó. ¡Feliz Navidad y muchas gracias, suscriptores! ¡Eso! ¿A dónde vamos? ¡Ay, Estela! ¡Gracias, Estela! ¿Estela, quién es Estela? ¡Ay, padre! ¡Madre! ¡Feliz Navidad y muchas gracias por la ayuda que nos han regalado! ¡Qué dignos son sus ojos! ¡Todo pueblo ya! ¡Ya está! ¡Eso! ¡Vaya, padre, feliz Navidad! ¡Entonces! ¡Eso! ¡Feliz Navidad! Vale, espérame, aquí, porque aquí viene la fila, ya lo vamos a mover. Me avisan cuando ya se acaben para moverlo. Espérame, espérame, espérame. Mónica, Mónica, acá vamos a pasar. Me avisan cuando ya se acaben. Me agradezco al pueblo, a ustedes. ¡Anuncio, escúchenlo de agua fría, que ya tiene su conasta! ¡Feliz Navidad, solamente! Bueno, ¡Feliz Navidad, madre! Ahorita que traen esta, me avisan para hacer una pausa. ¡Vaya, dos hombres! Eh, los que ya... ¡Muchas gracias, gracias! ¡Feliz Navidad, su canasta! ¡Feliz Navidad, su canasta! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Porque ya es que no se toman allá donde está la ceiba, ya no es necesario tener ticket pupusa hasta donde alcancen. Hasta donde alcancen. ¡Mayores o niños! ¡Usted acaba de ver que acaba de pasar! ¡A niños, mayores o lo que sea! ¡Hagan una fila y un atornadito ahí están los que están haciendo pupusas hasta que se agoten! ¡Te quiero agradecer a todas las comunidades! De a dos pupusas por personas que ven llegando, los primeros son los que se van a llevar la pupusa que todavía disponemos. De nada, bueno, gracias ahí sus frítoles, de verdad, muchas gracias. Gracias para los que vayan haciendo la filita allá. Gracias, gracias. Los que todavía, los que todavía quieran dulces también, los niños, los niños que todavía quieren dulces, allá está la fila, miren, allá no está el círculo amarillo, allá también están dando dulces. ¡Adiós, dígale! Así que, si quieren, necesito por allá la fila. ¡Adiós, suscriptores, gracias! Bueno, entonces, ahora vamos a movernos para allá, porque allá están las demás canastas. ¡Vámonos! Vamos a mover para este lado, vamos a seguir con el mismo orden. ¿En el mismo orden? En el mismo orden, solo vamos a mover la fila. ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Con permiso! Estamos listos, uno que la está recibiendo ahí, y otro que la está alcanzando. ¡Oy! ¿Qué pasó? ¿Dron? ¿Henry, dron? ¿Henry voló el dron? No, 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 el dron mejor. ¿Qué, ya va la primera, pues? ¡Eh, ya va la primera! Si quiere agradecer. Gracias a todos ustedes, que Dios me los bendiga. Eso, muchas gracias, feliz Navidad. Gracias. ¡No, feliz Navidad! Queremos que nos ayuden a recoger cualquier basurita que vean ahí en la pasada. ¡Me quiero agradecer! Por favor, nos ayudan a recoger cualquier basurita que está de los días, de confeti, de lo que sea. Eso, gracias. Cualquier basura que vean tirada, les agradeceremos que nos ayuden a recogerla y le pasen depositando ahí en la bolsa. ¡Buena la Jenny! ¡Madre, si gusta agradecer aquí! Y a la vez, que no dejen ninguna basura tirada a ustedes. ¡Buena! ¡Vamos! ¡Ey! Madre, si gusta agradecer aquí a las personas que... Madre, si gusta agradecer aquí a las personas que... Gracias por esta ayuda que nos han dado. Bueno, bueno. A él sí puede llevarme. Muchas gracias, agradecemos mucho equipo y donantes. Bueno, si quiere agradecer. Perritos y gatos. ¡Ay, Dios, qué tímido!